normal, porque se está llevando a cabo una transformación, eso no hay que olvidarlo. Y hay una reacción, se ha agrupado en un bloque el conservadurismo, la derecha. Y no sólo es la reforma electoral, pues desde que empezamos se opusieron a la reforma eléctrica, sí, se opusieron a las pensiones para los adultos mayores y se han opuesto a todo y ahora se presenta lo de la reforma electoral y también lo agarran de bandera. En el fondo es una lucha política porque ellos quieren que continúe el mismo régimen de corrupción, no voy a terminar o no voy a dejar de decirlo, lo que está en el fondo es que quieren seguir robando, porque no tienen llenadera, quieren mantener privilegios. Ellos están a favor que se escuche bien y que se escuche lejos de un sistema político político, muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los ricos, un gobierno en donde todos los intereses cuenten menos el interés del pueblo. Y que no se hagan, que no engañen, que no simulen, ese es el fondo. Por eso, quieren Kratos sin Demos, la democracia es Kratos y Demos, Demos es pueblo, Kratos es poder, es el poder del pueblo, pero ellos nada más quieren Kratos, quieren poder sin Demos, sin pueblo. Esa es la diferencia, eso es todo, son muy corruptos, muy rateros. ¿Cómo no van a ser corruptos, cómo no van a ser rateros, si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos años? Tenemos 36 años desde el 83 hasta el 2018, 36 años robando, saqueando. Convirtieron a México en el país de mayor desigualdad en el mundo, en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces, es una cúpula de poder económico y de poder político con achichincles, voceros y despistados y despistados, aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís y desde luego los medios de información. Entonces, eso es lo que está en el fondo. Pero a ver, ¿por qué no quieren que elija el pueblo a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral? ¿Por qué los va a elegir la cúpula partidista o los partidos, por qué no los eligen los ciudadanos, que eso no es democracia, por qué le tienen miedo al pueblo? Segundo, ¿por qué México va a destinar 20 mil millones de pesos cada año para elecciones? Es el país que gasta más en la organización de elecciones, habiendo tantas necesidades. ¿Por qué los consejeros del INE ganan el doble y hasta el triple de lo que gana el presidente de la República? ¿Por qué los consejeros del INE y todos los altos funcionarios de ese organismo tienen atención médica privada? Acabo de leer que ya está por irse el presidente del INE y contrató un seguro que ya no le correspondía, porque ya tiene que dejar el cargo, para tres años por cerca de 300 millones de pesos. ¿Por qué se oponen a que en vez de 500 diputados se tengan 300 y que nada más los diputados y los senadores sean los electos por el pueblo, que no haya plurinominales, que no haya diputados de lista que suelen ser los ayudantes de los políticos, de los partidos, de los líderes de los partidos y sus familiares y sus familiares en muchos casos? ¿Por qué vamos a tener 32 organismos para hacer elecciones si podemos tener uno? ¿Por qué 32 gastos? Entonces, eso es lo que plantea la reforma que estamos enviando al Congreso. Desde luego no es sólo esto, es la inconformidad. ¿Cómo no va a convocar Fox a la marcha en contra de nosotros? Si está molesto porque ya no se le dan los cinco millones de pesos mensuales de pensión y ya no tiene toda la protección que tenía del Estado Mayor y ya no puede recomendar a nadie. Y lo mismo el caso de Calderón y todos, y Claudio X. González, pues imagina, su papá, asesor económico de Salinas, hicieron su agosto, se quedaron con concesiones de la industria eléctrica nacional, ayudaron en el fraude electoral del 2006, gente sin autoridad moral, deshonestos y tienen todo el derecho de manifestarse, que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema. Y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación, para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar que se ejerza el derecho de manifestación. Lo que nosotros padecimos, porque ellos querían, estos hipócritas, querían hasta reglamentar las marchas, prohibirlas. Entonces, no. Libertad completa. Yo voy a hacer una gira en el sureste y como es el día de mi cumpleaños, el día 13, ni voy a estar aquí, o sea, y no quiero que, como lo hacen algunos por afecto, por cariño, porque si hay cariño y es recíproco, que ahí les voy a mandar por mi Face un abrazo. Voy a pasarle en Palenque, en Palenque, que me gusta estar ahí. Pero libertad y todos a manifestarse. Pues así es la democracia. No podemos estar de acuerdo en todo, menos con ellos. Ahora sí que como dicen los jóvenes, zafo. Ah, sí, pero ya la gente sabe de qué se trata, nada más que no mientan. También es pedir mucho, porque son muy hipócritas. Entonces, hablan de que se va a destruir el INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, va a haber reelección. Pues que no se deje engañar la gente, que la gente que vaya, que sepa, que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. O sea, que lo sepan, pues, que se sepa bien y que tampoco son demócratas, son los que han participado en los fraudes electorales y quisieran seguir teniéndose ellos el control de los organismos electorales para seguir haciendo fraudes. Porque ¿cómo van a regresar? Si ya el pueblo despertó, pues solo con fraude. Pero ni así, se los aseguro. si yo estoy proponiendo esta reforma, porque quiero ser consecuente y no quiero que el día de mañana se diga bueno y por qué, si se ha padecido en México, más que en ninguna otra parte del mundo, de fraudes, ¿por qué no propusiste una reforma constitucional? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ah, que los congresistas no quieren, porque además ya no van a tener los partidos, el dinero que actualmente disponen, porque se va a disminuir el dinero a los partidos, pues también va a haber resistencias, pero ya cumplimos y va a ser la gente. Es lo que sucedió recientemente en Guanajuato. Es uno de los estados con más violencia. Y hasta ahora es el único, van a haber otros seguramente, ojalá y no, en donde votaron en contra de que el Ejército y la Marina y la Guardia Nacional se ocupen de labores de seguridad pública. ¿Pero quiénes son los que votaron en contra? Pues la cúpula, los de arriba. Estoy seguro que la gente de Guanajuato piensa de otra manera. ¿Cómo no va a pensar de otra manera? Nada más el fin de semana. Quieren que les muestre a ver cómo estuvo Guanajuato. Y los legisladores de Guanajuato, del PAN, votando en contra, no quieren que esté el Ejército, no quieren que esté la Marina, no quieren que esté la Guardia Nacional. Pues ¿saben qué? Ellos puede ser que no quieran, porque ellos traen hasta guardaespaldas. Pero el pueblo de Guanajuato no y está padeciendo de inseguridad, pues sí va a seguir el Ejército y va a seguir la Marina y va a seguir la Guardia Nacional en Guanajuato. Además, esto lo digo para que no piensen que se van a quedar desprotegidos, porque hasta… da que pensar. Miren, este es el fin de semana, 28 homicidios. 12 por ciento de todos los homicidios el fin de semana, de los 243 en Guanajuato. Y votando para que no esté el Ejército, ni la Marina, ni la Guardia Nacional. Diez estados sin homicidio el fin de semana, afortunadamente. Pero así son. Y vamos a seguir adelante garantizando las libertades. Además, esto que expreso, el Zócalo abierto. Además, los derechos de manifestación no se imploran. No hay ni siquiera que pedir permiso, que nosotros estuvimos como dos o tres años que no nos permitían llegar al Zócalo. Prohibido usar el Zócalo. No, que vengan al Zócalo. ¿Tú decías algo? Sí. Así que no quieren llegar al Zócalo. Es de la que… No. No. No.